Es demasiado raro que para empezar este video explicando lo que les quiero explicar lo vaya a ser en el servidor de UniversoCraft Pero tiene un poco de sentido porque voy a hablar de algo que ya no he hecho O que no hago habitualmente como muchos piensan que mi contenido se basa en tal Que es pues en entrenar a suscriptores Y yo estoy ahora en UniversoCraft que es un servidor donde no suelo jugar Pero cuando juego muchas personas me casi casi reclaman del por qué estoy jugando aquí Por qué estoy dentro del server Pero bueno, comencemos a platicar lo que se tiene que platicar Bueno, encontré un mapa medianamente bueno No son tan de mi gusto los de UniversoCraft Pero tampoco tiene mapas tan horribles Bueno, eso creo Jugar en UniversoCraft es recordar a mi 2018 O recordar que todas las personas quieren que odie a UniversoCraft A pesar de que yo no lo odio Simplemente no es mi servidor favorito Y obviamente espero que todas las personas no piensen igual que yo Simplemente que piensen que pues también tengo gustos Compañeros, pues creo que aquí vamos a matar a todo mundo Y bueno, creo que voy a jugar un poco chill chicos No quiero jugar tan tryhard como antes Como que quiero prestarle atención a lo que les voy a decir Y miren, la razón número uno En pantalla estarán viendo un uno Porque pues... Me siento raro amigos Quiero explicarles por qué me siento raro Son las 9.26 de la noche Y estoy grabando este video Yo tiene años Años Que no grabo a esta hora Y que no grabo offline Ahora Imagina poder cambiar cualquier audio por una voz que tú quieras Ya sea la de los Minions Ya sea la de Donald Trump Ya sea la de Taylor Si puedes cambiarla incluso hasta por la de Bob Esponja Que muchas personas por alguna razón Me han comentado en los videos que tengo la voz de Bob Esponja De Rigby Hasta del burro de Shrek Así que para que a ti se te facilite el poder cambiar O incluso canciones Pues puedes hacerlo por HitPaw Fácilmente Puedes probarlo gratis Puedes descargar la aplicación Que comience el juego Cargado Suscríbete Porfa Gracias Bueno, como se pueden dar cuenta Este es otro nivel Gente, suscríbanse Esto no tiene nada de Elmo Por cierto gente Aprovecho a decirles que Que hay un sorteo de cuentas premium Así que pueden chequear la descripción Pueden chequear Los requisitos que necesitan Pues cumplir Para poder participar En la dinámica De las 10 cuentas premium Vayan a la descripción En pocas palabras gente Pueden hacer Mil y un voces De manera fácil Y sencilla Y en tiempo real También pueden hacer grabaciones Ya hechas Pero pues Lo interesante es en tiempo real Recuerden que los links Van a estar en la descripción O sea que la mayoría de mis videos Han sido grabados Mientras estoy en directo En los últimos meses Creo Así que es muy raro Pues no grabar así Compañerín Achín No tengo que decir groserías Que por cierto Ese es otro tema El contenido Ha cambiado un poco En los últimos meses Años He sido un poco diferente En cuanto a mi contenido Pero bueno Lo que les quiero decir chicos Yo no he entrenado A suscriptores Porque principalmente Muchas personas Pensaban que mi contenido Principal es eso De hecho Pueden ir a cualquiera De mis videos Más famosos De mi canal Que son videos Que siguen teniendo Demasiadas visitas Y que pues muchas personas Piensan que esos videos Los subí ayer Y me empiezan a comentar Cosas como por ejemplo De que cuando voy a entrenar A más suscriptores Cuando voy a cumplir Con regalarle el kit gamer A Axel Que por cierto Es un buen tema Para comentarlo No se que pasa Si hago esto de noche No se si este cielo Tenga Uy me encanta Buenísimo Este es un overlay Que tengo por ahí guardado Para los de Patreon Y pues bueno Simplemente la razón Número uno Es porque las personas Piensan que yo Hacía mucho ese contenido Y a pesar de que yo Deje de hacer ese contenido De entrenando a suscriptores Porque a ver amigos Les explico Yo solamente entrené a Axel Y ya Después hubo videos En donde le hice llamada Con Martina Con otro suscriptor Que se llamaba Santi Y tal Pero pues más o menos Era lo mismo Compañero Obviamente aquí nos conviene Bueno es pro tip gente Obviamente en una pelea Siempre nos conviene Pues pelearle Al que tiene más vida O al que es más pro player Porque él es el que tiene Un poco menos de vida WTF con esos hits WTF con SKB W Y por alguna razón Las personas No se si es como Un efecto Mandela Pero las personas Piensan que he entrenado A un millón de suscriptores Y les repito chicos Yo he entrenado A pocos suscriptores Y pocas veces O sea Creo que tengo Más de mil videos Subidos a mis canales En general Y creo que ni diez videos Mil son los videos Que he publicado En general En todos mis canales Y menos de diez videos Creo que han sido Como cerca de cinco En los que Pues yo he entrenado A suscriptores Es raro que la gente Piense eso Pero por lo mismo Para que la gente Deje de pensar Que mi contenido Se basaba solo en eso O que me aprovechaba De ese buncito Que era el entrenar a su Pues también lo dejé de hacer Otra cosa es que obviamente A el yo ver Que muchas personas querían Les comento que eran Más de mil personas Incluso me atrevo a decir Y sin exagerar chicos Más de diez mil personas Me han de haber pedido Que los entrenen en su momento Diez mil personas Eso es demasiado O sea Las personas piensan Que a mi me lo piden Muy poco Y la verdad es que no Me lo piden Exagerado gente Exagerado O bueno En su momento Cuando entrenaba A suscriptores Pues me lo pedían Más exagerado Todavía Y ustedes dirán Que si yo ¿Por qué no entrenaste A esas diez mil personas? Pues porque No podía amigo mío Bueno a ver Actualmente yo también Me dedico a crear contenido Obviamente puedo sacar Contenido mientras Entreno a suscriptores Pero pues no es La idea principal La idea principal Es que esos videos Sean como especiales Y que se disfruten No que sea un video Muy repetitivo En el que vuelvo A entrenar a otro suscriptor Y creo que nunca lo fue así Pero las personas Al consumir muchas veces Esa clase de videos Pues como que se hicieron La idea de que yo Subía videos muy seguido De eso Bueno al yo tener Diez mil personas Que me pedían Que subiera O que entrenara Más suscriptores Pues creo que Eso hacía que las personas Pensaran que me lo podían Seguir pidiendo Alguien veía un comentario En el chat O un comentario En la parte de comentarios De los videos Y pues lo incentivaba Un poco a que Me pidiera que lo entrenara Y es por eso Que yo me aproveché Un poquito Y lo que hice Fue sacar un Patreon Que para los que no sepan Es como un tipo Onlyfans Pero pues Onlyfans no Forzosamente Me tengo que encuerar Es como una página Para la comunidad De creadores de contenido Lo que yo hice En mi Patreon Fue Las personas que me apoyen Con una suscripción mensual Pues entrenarlos Que de hecho Todavía el link De mi Patreon Está ahí en la descripción No he entrenado Últimamente a personas Porque pues ya no ha habido Tantas personas Que me pidan Pues eso Que los entrene O que se suscriban A mi canal de Patreon Bueno compañero Puede venir a pelear Puede venir a darnos De madrazos Es que Presiento que no va a querer Como pelear Y lo quemé No lo quemé Ah bueno Si buenísima Lo quemé What the fuck Cuanta vida tiene Alguien me puede explicar Cuanta vida tiene ese hombre Bueno What the Me salió del alma Ese block Ese block drop Bueno ustedes le llaman clutch Pero yo le llamo block drop Yo vivo en el 2001 Gente Me salió del alma Ese bloque What the fuck Bueno y este hombre Sigue corriendo Ya se le metió El penecillo Y aún así sigue corriendo Compañero No puede ser esto posible Plicky 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 Increíble Esta partida estuvo Muy corta Pero buena A pesar de que es un mapa Muy largo Me vine a bedwars Pues para Encontrar un poco más De espacio Para platicarles Lo que les quiero decir Porque típico que Apenas he dicho Un tema Bueno el segundo Me creé un patreon Ok Y con ese patreon Pues obviamente Yo tengo como un filtro Para yo poder entrenar A otros suscriptores Y así lo fue En 2020 Entrenaba A unos cuantos No les voy a decir Que a demasiados Pero pues Fueron un par de decenas Ya sea que contrataron Pues la entrenada personal O tal Que de hecho También daba tips De creación de contenido Y pues hubo personitas What the fuck Este mapa no me lo conozco Y pues hubo personitas A las que se les agradece Demasiado Que hace este hombre Soso Ugu Se llama Increíble Bueno compañero Usted le voy a dar La clase de patreon Gratis Que está haciendo A ver lo empujo Empuje 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 Bueno ahora que lo noto Creo que tengo poco fob A ver Normalmente siempre lo he usado En 70 Lo voy a poner en 75 Porque a veces en los videos Se ve un poco raro El fob pequeño No lo sé ¿Ustedes que opinan? Tercer razón es porque Muchas personas Me estaban haciendo Como Es que este hombre Ya viene No llega Bueno voy a hacer puente Entonces hacia el centro Al haber tanto spam En mis redes sociales Ya sea mi instagram Mi facebook O cualquier parte Por donde las personas Me contactaban Era un constante Que si yo entrename Que si yo entrename Que si yo entrename Que si yo entrename Y era como que Pues lo que no quería En mi comunidad O en mis redes Un único mensaje O que me estuvieron pidiendo Una sola cosa No es que tuve Alguna mala experiencia No Pero imagínense esto Entraban a un stream mío Y pues las personas ¿Y el rosa? Ah bueno Ya lo acabo de encontrar Imaginen solo el hecho De entrar a mi chat Y que todo el mundo Este poniendo Entréname 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 Pero mira nada más Esto Lo que si es que trae Nivel de encantamiento Y ahí si pues No puedo pelear Contra ellos Y no nada más De encantamiento Sino también de armadura Veanlo Veanlo Se hace daño solito Y claramente Creo que le gano ¿No? Ah si Le gané Ahora momento de ir a su base Pero pensar con cabeza Irnos primero al amarillo Y chetarnos un poco No entiendo que hizo Pero me pudo haber matado O sea pudo haberme enfrentado Y me pudo haber asesinado Pero no lo quiso Gracias se le agradece Claramente le voy a llegar Con la velocidad Pero creo que ya le está llegando El blanco Así que yo me voy por el blanco Me voy por su cama Me voy por el diamante Mientras voy hacia su cama Y como sé que es el más chetado De la partida Pues claramente me voy a hacer Full diamante Pero a ver Todavía no le quitan la cama Eso es muy raro Yo se la voy a quitar En cuanto antes Uy sabía La velocidad me sirvió para poco Pero pues ya le quitamos la cama Ahora intentar rastrearlo Que creo que lo puedo Ah pero no tengo esmeralda Ah miren Ahí viene Ahí viene Creo que va a tener Fireball o algo Claramente Al ser un jugador De UniversoCraft Espero todo de él Puede tener Invy Eso no lo estaba tomando en claro Puede tener Invy Y yo aquí Es que aquí como te dan Ah no ya lo vi Ya lo vi Está de ese lado Ah pero no tengo la espada Ahí está Tenemos la espada Y a llegarle Tengo la de velo Tiro perla Trampa activa Y se cae Y pone GG What the fuck Pensé que me iba a concentrar Más en Bed Wars Pero no Y les digo Como no es un momento En donde yo acostumbre a grabar Se me hace raro Espero que este video Lo disfruten chicos Porque tiene demasiado Que no hago un video así En donde les platico En donde comentamos así Y creo que hacen falta ¿No? A ver me gustaría demasiado Que en los comentarios Dejaran el comentario de Lo necesito Para yo saber Que les gusta este tipo De contenido No tengo muchos bloques Eso es lo malo De este mapa Pero bueno Al grano Al grano Les digo Siempre peleenle Al que tiene más vida O al que va más chetado No ya perdí aquí Ok Ni siquiera me había visto Increíble Lo puedo sacar volando Lo puedo sacar Poco se dice De que lo puedo sacar volando De que lo puedo quemar De que le va a llegar otro ¿Esta partida alguien Me la puede explicar? Miren Creo que si se terminó Cayendo el pro El pro player Y voy a sacar volando A este hombre Antes de que me saque Volando el a mi Pues se murió La comunidad está cambiando La gente está cambiando Las personas están cambiando Y ya no están tan interesadas En que pues Los en ¡WATO! ¡Oh! ¡WATO! No me acordaba Que aquí se podía rushar así Bueno Y como ya las personas No quieren ser buenos O pro players O humillar a gente O ya no es lo mismo Que hace un par de años Pues obviamente Las personas ya no quieren Ser entrenadas O ya no quieren mejorar Y si mejoran Va a ser por su propia cuenta Y a su ritmo Y a su modo Ya no están tan interesados En que los entrene por Patreon Ya no están tan interesados En ir a mis streams Y tal Pero eso no quita Que lo voy a dejar De hacer por completo Lo dejé de hacer Por un par de años La verdad Pero saben que por Twitch Hago muchas dinámicas Así que Posiblemente por allá En algún momento Vaya a ser algo Últimamente hemos estado Sorteando cuentas premium Rangos en servidores Me dieron rango Owner en Ghostly Así que eso me permite Regalar rango A quien sea Y pues de hecho Lo he hecho He cumplido con eso Hemos regalado Demasiadas cosas Estos días en stream Compañero Usted tiene que bajar Le doy otro arcazo Uy casi le doy otro arcazo Y va a terminar muriendo No, no pensaba Que a esta hora Fuera tan sencillo Entre comillas UniversoCraft Porque pues no sé Es que ni siquiera Me estoy haciendo muchas kills La pandemia hizo Un efecto muy raro Todos empezaron a jugar Todos empezaron a interesarse En jugar Como este queso desnudo Y obviamente Al terminar Bueno digamos Que terminar pandemia O sea cuando todos Entraron a clases A sus trabajos Pues obviamente Las personas Ya no tenían Los mismos intereses Y ya no tenían Los mismos gustos Y a todos Hasta cierto punto Estaban hartos De jugar lo mismo De estar todo el tiempo En casa encerrados Y pues aprovecharon Un poco más El tiempo Digamos que fuera O sea Digamos que tiempo de calidad Y a mi al no solicitarme Al no haber demanda Pues no hay oferta Por lo tanto Pues yo ya tampoco Subía esta clase de videos Pero no en principio Empezó a ser como raro El que me lo pidieran tanto Pero bueno El caso de Axel Y el kit Nunca se lo pude entregar Axel era una persona Muy menor Cuantos años tiene actualmente No lo sé Pero no creo que hoy en día Ni siquiera sea mayor de edad Y en su momento Me dijo que no tenía problema Con que le mandara el kit La cosa es Que cuando yo le dije Que me mandara su dirección Pues él me dijo Que le daba pena Creo que no podía Porque su mamá O su familia Pues como que no estaba muy A gusto con esa decisión Terminó muriendo Increíble No pensé que me fuera a salir eso Les juro que no pensé Que me fuera a salir eso Le comío Le meto el pene Combiadito No En conclusión gente Odio a mis suscriptores No los quiero entrenar No quiero a nadie 10 mil personas Que me estuvieron pidiendo Que los entrenen En estos últimos 4 años Lo siento Simplemente quería Tiempo para mí Porque A ver Entrené a muchas personas Offline O en privado O sea No necesariamente Hacer videos públicamente Les digo Tenía lo de Patreon Teníamos más proyectos en mente Hicimos bastantes cosas En 2020 2021 Y ahora en 2023 24 Pues estamos pensando En hacer otras cosas Que por cierto Les recomiendo demasiado Que me sigan por Twitch Porque vienen dinámicas Que así hace un tiempo Juego nuevas cosas Hacemos demasiados sorteos De hecho Actualmente creo que voy a estar Regalando cuenta premium Vayan a ver mi Twitch Y en conclusión Me gustaría saber ustedes Que opinan Sobre este tema No era un tema Que fuera a sacar Algo raro Algo siniestro Algo misterioso Simplemente es una razón Válida del por qué Ya no pude entrenar A tantas personas Que me lo pedían No estoy cerrado Entrenarlos De hecho Hace poco todavía Entrené una persona Por Patreon Ahí está mi Patreon La situación es que Por temas de tiempo Pues a veces no se me da Y por faltas de ideas Pues tampoco Pero bueno chicos Gracias por haber visto Este video Lo agradezco infinitamente Tenía muchísimo tiempo Que no hacía un video Así platicando Charlando con ustedes Sintiéndome más Como 2016 17 Que subía videos Muchas personas Pues me empezaron a conocer También por lo del tema De pandemia De entrenar a Axel De subir videos De Jitter Click El video del torneo De packs de texturas Y tal Pero pues yo Ahí yo ya tenía 100.000 suscriptores Ya tenía Un tiempo subiendo videos Así que hoy 2024 Pues me siento raro Me siento viejo 10 años subiendo Skywars 10 años subiendo Esta porquería de modalidad Esta porquería de juego Pero pues bueno Creo que ya estoy casado Con la modalidad Y con el juego Así que Tendrás mucho queso Por demasiado tiempo ¿Cuánto? No lo sé Pero todavía no tengo pensado Irme Lo que sí es que Tengo pensado Crear otro contenido En este canal Espérenlo pronto Disfrútenlo mucho Y ahora sí Adiós Adiós Gracias.